Queremos que se investigue, que se sepa bien qué fue lo que pasó. Yo particularmente descarto la... Bueno, hay que ver qué dice la justicia, ¿no? Pero yo particularmente descarto el tema del robo. O sea, no tenemos entendido que haya habido algún hecho de forcejeo. Sabemos que le pidieron, que lo identificaron, que le dispararon y que huyeron. Bueno, es todo lo que sabemos. Después, bueno, Walter no tenía problemas con nadie. Y bueno, lo único que nosotros por ahí ilvanamos es el hecho de que el ayer, para una investigación periodística, que, bueno, por seguridad no voy a dar el nombre ni del periodista, ni del medio, ni de nada por el estilo, aportó datos sobre el manejo de la salud en Malvinas, Argentina. Esperemos que la justicia esclarezca este hecho. Yo estoy convencido de que no fue un hecho de inseguridad como se lo quiere pintar. Y estamos a la espera de que se avance la investigación. En cuanto a que queremos que se esclarezca esto. O sea, hay una confusión, muchas cuestiones que no entendemos, el por qué venir, dispararle y huir. Evidentemente hay algo que no cuadra acá. ¿Ustedes lo relacionan directamente con las declaraciones? No hubo declaraciones, eso quiero aclarar. O sea, él no hizo declaraciones, él no estuvo implicado en el caso del 5 de junio, él estaba en su horario de trabajo ayer. Y lo único que les puedo decir es que aportó datos a una investigación periodística en cuanto a los manejos de los fondos de la salud en Malvinas y ese tipo de cosas. Así que no más que eso. Pero quiero dejar claro que él no había hecho declaraciones, no estaba en ninguna causa, no estaba declarando. Eso no lo sabemos, eso, bueno, declararemos. Había, o sea, había algunas cuestiones para evaluar, pero bueno, eso lo vamos a hablar con la justicia. No.